¡Hermano! ¡Necesitamos hablar! ¿Zabal? ¿Qué pasa? Me necesitan en Vanapur. Y Amita está centrada en el puesto. Así que está en tus manos ayudar con los rehenes. Sé que es mucho pedir. Pero debemos rescatarlos antes de recuperar el puesto. Pero Amita dijo... ¡El puesto es importante! Pero la mayor prioridad debería ser la vida de los rehenes. El pueblo de Kirat depende de la protección de la senda dorada. No podemos defraudarles. Rescata a los rehenes, hermano. La senda dorada debe matar a Vanapur. ¡No da esto! ¡Mira lo que hizo para ti! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué me secuestran? ¡Por qué me secuestran? ¡¡ La culpa de todo esto! ¡Es solo tuya! ¡Es culpa tuya! ¡Cuidado! ¡Holmena! Me suponan que no puedo pagar mi patada. La culpa más linda tiene que estar en el sitio, porque siempre cambia de tiempo. ¡Enemigo! ¡Aquí! 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 ¡No lo incumí! ¡Vamos! Por favor, desátanos ya. No temas por los rehenes, Zaval. Estás honrando el nombre de tu padre, AJ. Esta era su intención al crear la Hacienda Dorada. Ayudar a la gente. Mira, no estoy aquí por mi padre, ni por nada de esto. Pero nos caería bien tu ayuda, hermano. Fíjate en lo que hemos conseguido gracias a ti, lo sé. Estoy pidiéndote mucho. Ayudar a la senda dorada te llevará a la axiama. Lo prometo. Lo encontraremos juntos. Gracias, Zabal. No volveré a tener tanta suerte. Gracias, Zabal.